Uno veía en las imágenes cómo se desarrolló esta maratón en distintas postas, vimos ríos, trepar montañas, cómo se fue desarrollando antes de que obtuvieras el primer puesto. Sí, bueno, la carrera es una carrera de trail running, efectivamente, en las sierras de Córdoba, se llama Amanecer Come Chingones, largamos a la madrugada todas las distancias, en mi caso que corrí los 42 kilómetros, largamos 4 y medio de la mañana, y bueno, hay muchos obstáculos por sortear, la noche, el frío, depende de las temperaturas, el frío, los ríos, la montaña, la subida, la bajada, la senda, el bosque, entonces es una carrera importante, bueno, es para lo que yo entreno, no es el maratón de calle, sino la montaña que te presenta a lo largo del recorrido diversos obstáculos que uno tiene que estar preparado para sortearlos, y en el menor tiempo posible. Y cómo fue la preparación previa, ¿no? Porque hay que tener también una serie de preparaciones, no físicas, sino también conocer el lugar donde va a competir, o medianamente tener estudiado cuál es el recorrido que uno va a hacer. Bueno, de eso se encarga nuestro entrenador, yo entreno con Roberto Parodia hace un poco más de un año, la preparación previa significa muchísimo, Hernán, desde la preparación física, los entrenamientos de fondo, potencia, velocidad, entrenamiento físico, es decir, fortalecimiento muscular, la alimentación, la hidratación, el descanso, que también forma parte del entrenamiento, y la estrategia de carrera. Yo es la primera vez que participo en esta carrera puntual, desconocía totalmente el lugar, la localidad, el circuito, la altimetría. Para eso, nuestro entrenador, además de los planes de entrenamiento, nos hace sesiones de coaching deportivos para precisamente prepararnos lo mejor posible, no solo desde lo físico, sino también desde la estrategia para esa carrera que estamos por afrontar. Y en tu caso, sufriste, a ver, caminar y subir tanto en la montaña, sufriste un cambio de aire, estuviste bien, ¿cómo se desarrolló la carrera puntualmente en tu participación? Bueno, esta carrera me encantó, me encantó todo, me encantó el circuito, a lo que más le tenía miedo, sinceramente, es a la noche, por mi dificultad visual. Hacía 11 años que no competía de noche, salimos a las 4 y media de la mañana, en el mes, apenas empecé a la hora, más o menos 45 minutos, mi linterna empezó a bajar la potencia. Bueno, pero en las carreras también hay que estar preparado para la improvisación, para ver qué decisión voy a tomar hasta que amanezca, cómo me voy a manejar con la linterna. La carrera me encantó, me presentó muchas dificultades, pero verdaderamente siento que estuve muy bien preparada desde lo físico, mi debilidad, por así decir, es la subida, la trepada, así que uso bastones para ayudarme, pero mis piernas respondieron. Estuvo bien entonces el preparamiento físico, todas las pesas, todo lo que hicieron. Muy bien el fortalecimiento muscular. ¿Cómo es el entrenamiento psicológico? Porque la soledad, estar de noche, hablás también de desafío, de tus desventajas como físico, decís vos de trepar, pero ahora tengo que sobrepasar todo eso. Mirá, el fortalecimiento mental también es muy importante, ¿no? Porque más allá de que son carreras multitudinarias, en realidad vos vas solo. No es que vas conversando con un amigo, es más, tratas de ni conversar porque estás en competencia. Entonces nuestro entrenador nos prepara para ese entrenamiento solo. Cuando salimos los sábados, que son los días de circuito, de salidas largas a la montaña, él nos marca el circuito, 18 kilómetros, 16, 25, depende de lo que cada uno está en condiciones de hacer. Y en ese circuito entrenamos solos, con nosotros y en nuestra mochila, todo lo que necesitamos, alimentación e hidratación. Bastones si es que necesitamos, rompeviento por si hace frío. Entonces es una manera de acostumbrarte desde el entrenamiento a lo que vas a desempeñar en la carrera. Es importante también los detalles, cómo va uno hasta la ropa que puede llevar en la mochila para ir alivianando la carga o no extremar también el esfuerzo físico de los bastones. Siempre son pequeños detalles que te van dando y brindando la posibilidad de ganar también. Sí, bueno, a ver, es incómodo ir con bastones. Esta carrera puntual a mí me demandó ir con el bastón abierto toda la carrera. Sí. Toda la carrera. Entonces es incómodo correr con un par de bastones en una mano, o sea, todo el tiempo la mano ocupada. Pero a mí me sirve muchísimo como herramienta para subir la montaña. El bastoneo, el saber bastonear, en mi caso puntual. Hay gente que no le gusta o tiene mucha más fuerza en las piernas y no los necesita. En mi caso es un elemento que si lo sé usar, de hecho, me sirve mucho para la carrera. Sí, acá en Tucumán hay algo que se asemeja mucho para poder desarrollar una actividad de esa manera porque hay hermosos cerros, hay muchísimos lindos paisajes, senderos también. ¿Se puede armar algo así acá? Total, totalmente Hernán. Nosotros tenemos acá al alcance de nuestra mano, a 5 o 10 minutos de nuestra casa, bueno, San Javier, La Sala, no sé, El Ciambón, Raco, Tafí del Valle. Sí, tenemos todo, absolutamente todo para desarrollar esta disciplina. No todos los entrenamientos son en montaña. El hecho de que yo corra trail, o sea, carreras de sendero o montaña, no significa que cada vez que salgo a entrenar voy a la montaña, no. Hay dos días que hago entrenamiento de fortalecimiento muscular, hay días que hago fondo, es decir, corro en plano, mucho tiempo, un trote suave. Las pasadas. Y hay días de intensidad, claro, de intensidad, que corro más rápido, cambio de ritmo o pasadas, pero no necesito ir a la montaña para hacer eso. Solamente son trabajos puntuales, como lo acaba de nombrar, de ir solo, conocer la montaña también, ir también entrenándose en ese circuito, en ese momento. Todo eso va de la mano de una planificación. Yo me dedico a trabajar de otra cosa. Yo soy abogada y hago previsional. Y después de las 6 de la tarde, cuando me desocupo, 5 y media, 6, bueno, ahí cumplo el plan que me da mi entrenador. Es decir, mi entrenador en función de mis capacidades, de mi edad, porque yo también, todo esto son podios de mi categoría, de haber competido con mujeres de mi categoría, porque es por edades, ¿cierto? Entonces, el entrenador en función de mi estado actual, de mis fortalezas, de mis debilidades también, saber mis debilidades para mejorarlas o para fortalecerlas, me da un plan semanal. Y yo lo que tengo es que soy muy prolija, muy dedicada. Es decir, soy perseverante, cumplo el plan que me da al pie de la letra. Y eso va haciendo que uno adquiera un progreso o adquiera un rendimiento físico totalmente diferente al que yo tenía un año atrás cuando comencé con él. Y bueno, se ve en los resultados. ¿Y hace cuánto que te picó este bichito de querer trepar los cerros y comenzar a entrenar y competir en tantos torneos? Hace mucho que corro. En realidad, 2007 debe haber sido 2008, comencé. Nunca así con tanta buena preparación tal vez como hoy o con tan buen rendimiento físico como hoy y con los resultados que estoy obteniendo hoy. Este año corrí cuatro carreras. Cuatro carreras multitudinarias. ¿Sí? Todas. La mayoría fuera, bueno, una fue la de la Copa esta. Es una carrera en equipo que fue de Tafí del Valle a Cafayate. Es la menos multitudinaria que eran 400 corredores. Las demás, estamos hablando de más de 2.000, 4.000, 5.000 corredores. Y eso te representa un desafío adicional. Y, bueno, nada, este año sí, con mucho ahínco, con muchas ganas de competir y con ganas de que cuando uno se prepara tan bien y paga un traslado, una inscripción, un alojamiento en otro lugar, bueno, va a competir. Es mi filosofía. Obviamente. Y de ahí puede ser que surja un primer puesto, como el Champaquí, como el cruce de Calchaquí, o como ahora, Amanecer Come Chingones, o podría ser un tercer puesto, como el Patagonia Run, que es la carrera de trail running más importante de Latinoamérica, y haber hecho podio en esa carrera. Ahora, una persona que habitualmente esté acostumbrada a hacer actividad física desde tu opción, ¿cuánto puede dedicarle para poder intentar participar en todos estos segmentos, torneos que tenés? ¿Cuánto puede dedicarle? De tiempo a su entrenamiento para estar en óptimas condiciones para llegar y competir. Mirá, sí, mirá, toda la vida, tres meses, seis meses, depende de tu objetivo. La persona que recién comienza, a mí entender, soy abogada previsionalista, ¿no? Ojo, capaz que me equivoco, pero la persona que recién empieza, a los tres meses, me parece, no puede aspirar a correr 42 kilómetros de montaña. Capaz que 20, 21, una carrera corta, porque es un paso a paso, es un proceso, hay un proceso de adaptación. Ahora, el que decide hacerlo, lo hace. Encuentra el momento, Hernán. Para mí no existe la lluvia, el frío, el calor, la noche. Si me animé, después de 11 años, a ponerme una linterna y hacer una carrera que comenzó a las 4 de la mañana, todo se puede, todo se puede. Exactamente, todo se puede y mucho más, y algo más motivacional que tener tantos podios, creo que no hay. ¿Cuál es el próximo desafío? No, por este año ya está. Desafíos agotados. Ya le dije a mi entrenador, 4 carreras, 4 podios, no me pida más, por lo menos por el 2021. Sí, estoy inscripta para el 2022, ya estoy inscripta en el Patagonia, en abril, en San Martín de los Andes, en los 42 kilómetros. Quisiera hacer alguna otra carrera antes y seguramente va a aparecer otra después, no tengo dudas, pero por lo pronto, bueno, ya me iré poniendo objetivo. Por ahora estoy descansando. Descansar ya en la última etapa del año. Me quiero recuperar, sí. Muchas gracias, doctora, por venir. Bueno, muchas gracias a ustedes, al programa, al canal, Miriam, Marcelo, a vos Hernán, la verdad que es un placer estar acá y compartir mi pasión, porque además de mi trabajo, que es mi pasión, esta, que es mi actividad deportiva, y agradecerle a mi entrenador, a Roberto Parodi, porque verdaderamente estos trofeos, bueno, se los debo a él y se los dedico a él. Gracias. Gracias. Gracias.